Relájate, tranquila. Yo creo que sepáis que... Mira, yo soy súper abierto de mente. Yo no soy moralista. Si quería atinar con el marino, atina con él. Mira, ¿sabes qué? Si me ibas a decir toda esta certa estupidez se me la decía en el muelle, no aquí. Así que se acabó el paso de medir 20 lucas. No, para, 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 para. Tranquila, tranquila. Mira, quiero que lleguemos a un acuerdo. Lo que pasa es que yo necesito ayuda. Ya, porque ando buscando pegas y... Entonces, tú me doy una mano, yo te doy una mano a ti y dos manos... ¿De chantajeando? No, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que... Mira, si tú querés seguir siendo amante del marino, ya sigue siendo... ¿Qué onda? ¿Quién te creí? ¿Quién te creí que me venía a faltar el respeto y yo no soy amante de nadie? ¿Me entendiste? Eres súper violenta.